En este vídeo os voy a mostrar cómo instalo esta estructura de paneles solares sobre una cubierta plana con la cual podemos aumentar considerablemente la producción de energía anual gracias a la posibilidad que tiene de variar la inclinación de los paneles en cada estación del año. Prepara tus herramientas, yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Este kit del fabricante español Sunfer contiene perfectamente embalado todo lo necesario para componer la estructura. La instalación que hoy voy a realizar contendrá 5 paneles instalados en posición vertical sobre una terraza. La estructura necesaria para esta composición es la 13V5 que dispone de cuatro triángulos de aluminio con posibilidad de ajustar su inclinación entre 20 y 35 grados. Voy a realizar el montaje de esta estructura en posición elevada para reducir las pérdidas por las sombras producidas por las paredes de la terraza a primeras y últimas horas del día debido a la baja altura solar. Por ello corto fragmentos de 33 centímetros de varilla roscada para que la estructura quede más elevada y además podamos ajustar la altura de los triángulos, permitiéndonos también así nivelar la estructura ya que las terrazas suelen tener caídas para el agua y si no lo hacemos de este modo la estructura acompañará a esos desniveles con el resultado final de que los paneles no estarán totalmente alineados. Como la estructura dispone de cuatro triángulos vamos a necesitar 8 lastres. Como opción más económica podemos utilizar bordillos de acera que tienen un peso aproximado de 30 kilogramos cada uno. Si por las condiciones del viento los cálculos obtenidos requirieran de mayor lastrado utilizaríamos lastres de mayor volumen o duplicaríamos el número de estos. La fijación de las varillas en los lastres es muy importante que se realice correctamente. Para fijar estas varillas de 14 milímetros vamos a utilizar una percutora con una broca de 16 o 18 milímetros con la que realizaremos una perforación en el centro del lastre con una profundidad mínima de 12 centímetros. Para hacer la perforación debemos asegurarnos que la broca está totalmente perpendicular al lastre. Seguidamente debemos retirar perfectamente todo el polvo que se haya producido para que el adhesivo fije correctamente. Para ello utilizo el aspirador que os dejo en la descripción del vídeo el cual puede funcionar con la misma batería que utilizo con el taladro con un buen poder de succión y además nos da la posibilidad de utilizarlo como soplador. Utilizando una canula del propio taco químico realizo una reducción para poder soplar en el interior del agujero y poder extraer así todo el polvo. Una vez que tenemos todos los lastres perforados y los agujeros libres de polvo preparamos las varillas y ya podemos abrir el cartucho de taco químico. Nunca debemos abrirlo antes de tenerlo todo preparado ya que es un químico de rápido efecto cuando ya está catalizado. El taco químico está compuesto por dos componentes que se mezclan en la cánula. Antes de aplicar el químico en las perforaciones debemos asegurarnos que la mezcla ya sea realizado. Para ello siempre debemos desechar el inicio de la mezcla. Cuando ya aparece un color uniforme es cuando la mezcla ya está realizada e inmediatamente vertemos sobre el primer agujero hasta que comienza a rebosar. Seguidamente y sin demora introducimos la varilla realizando giros constantes para que se impregne toda la rosca. Cuando la varilla haya tocado fondo pasamos inmediatamente al siguiente lastre para evitar así que el producto se nos sequen la cánula. Si esto nos ocurre bastará con sustituir la cánula para poder continuar. Pasados varios minutos ya podemos manipular los lastres. Posicionamos los dos primeros e introducimos en cada una de las varillas una tuerca y a continuación una arandela que se apoye sobre la misma. Al haber utilizado varillas de 14 milímetros porque flexa menos y es lo que me interesa al estar más elevada la estructura, debo repasar los agujeros de los triángulos que vienen preparados para varillas de 12 milímetros y seguidamente lo instalamos en los dos lastres que ya hayamos preparado. Para que queden fijados los triángulos pondremos otra arandela y otra tuerca en la parte superior. Preferentemente instalaremos unas gomas bajo de los lastres y alinearemos los triángulos perpendicularmente hacia el sur y con la tornillería que viene suministrada instalamos el lado ajustable de cada triángulo. Una vez que están todos a nivel y alineados nos preparamos las barras de anclaje de los paneles. Estas barras suelen venir divididas y debemos unirlas con los empalmes que vienen suministrados. Ahora en cada triángulo ponemos dos parejas de anclajes para las barras y cuando ya tenemos todos los triángulos preparados con los anclajes uno en la parte superior y otro en la parte inferior ponemos las barras sobre ellos y las alineamos. Una vez hecho esto ya podemos instalar los paneles sobre la estructura asegurándonos que queden lo mejor alineados posible y que los polos positivo y negativo de los paneles estén siempre en el mismo lado. En otro vídeo hablaré del conexionado y alineado de paneles. Una vez tenemos todo esto hecho ya podemos realizar el apriete final de toda la tornillería. Y fijamos los empalmes de las barras con los tornillos autorroscantes que vienen suministrados para evitar que se puedan mover. Vienen suministrado un par de ángulos de aluminio los cuales se instalan de forma diagonal entre los triángulos que hay en los extremos. Como ya había mencionado anteriormente esta estructura es regulable y gracias a ello podemos obtener la mayor producción posible de nuestros paneles teniendo en cuenta la latitud de donde estén instalados y la época del año. Por ejemplo aquí en España que estamos en una latitud en torno a los 39 grados la posición de la estructura en verano deberíamos ponerla en la posición mínima que podemos poner que es de 20 grados. En las estaciones de primavera y otoño deberíamos posicionarlo en la posición de 27 grados. Y finalmente desde mediados de noviembre hasta finales de enero y desde mediados de noviembre hasta finales de enero ajustaríamos el ángulo de la estructura a su posición máxima que es la de 35 grados. Este ajuste lo puede realizar una sola persona si lo hace de 3 en 3 grados de forma progresiva en cada triángulo. Si el ajuste lo hace entre 4 personas sería mucho más rápido ya que se podría elevar la estructura en una sola maniobra. Siempre que se realice el ajuste de la inclinación de los paneles debemos asegurarnos que cuando terminamos de ajustarlo los paneles nos quedan perfectamente alineados. Y muy importante siempre que se realice una instalación de paneles solares la estructura debe conectarse a tierra con una sección igual o superior a la de los paneles. Reduciendo así y junto a los protectores de sobretensiones en continua las probabilidades de avería del inversor cuando hay tormenta eléctrica. Espero que haya sido de utilidad este vídeo no olvides dejar tu comentario dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.